¡Ay! ¡Tu Ador! ¡Pero que rico! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Cantamos! Hoy joven me enamoré De una hermosa mujer Por vivir de condición No la pude conquistar Hoy joven me enamoré De una hermosa mujer Por vivir de condición No la pude conquistar Después de tanto tiempo Hacé mi condición Hoy joven me enamoré Y ahora quieres volver Nunca digas tú jamás Pensaba no deberé La vida es así Es que sabés a comprender Nunca digas tú jamás Pensaba no deberé La vida es así Es que sabés a comprender Y no suchicioso Pero que rico y sabor Vamos a ver Dónde está el grupo Masade Vamos a hacer Regalables premios Aquí tenemos Un premio de los invasores ¿Quién quiere llevarse? Oye, mujer traicionera ¿Por qué te fuiste amor? Dime por qué Amargo licor Me decía amargo, amargo licor Para olvidarme de tu traición No sabes cómo es Aquel dolor Me destrozaste el corazón Me decía amargo, amargo licor Para olvidarme de tu traición No sabes cómo es Aquel dolor Me destrozaste el corazón Mujer traicionera Fuera y desviada Tu traición El niño me olvidaré Lona, lona amiga Dile que la quiero Pero vivo sin su amor Lona, dile que espero Con la nochecita Junto a mí yo me espero No paré de su humor Y le di a su calor Para pedirle perdón Por solo un beso Un beso de amor Por solo un beso Un beso de amor ¡Y las manos arriba! ¡Adiós! ¿Dónde estamos, Másarés? ¡Migén de San Fernando! ¡Arriba la mano! ¡Hola, Charito! ¡Para ti! ¡Maldita Manorana! ¡Vamos! ¡Chupadores! Hoy quiero beber Hoy quiero beber Por no recordar Esa es tu entusión Y ese es tu entusión Traigan dos cervezas Que quiero y no tomar Traigan más licor Que quiero emborrachar ¡Despechados! Marino licor Quítame la vista No quiero sufrir Por no falta de amor Y las palmas de arriba ¡Bullicioso! Y eso se baila ¡Saltadito! ¡Saltadito! ¡El grupo Másarés! ¡Uh, uh, 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 papá! ¡Uh, mamá! ¡Ay! ¡Uh, uh, 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 papá! ¡Uh, uh, mamá! Y se viene Chubi Chubi Para hacerse bailar y gozar Y ahora sí vamos a cantar Chubi Chubi Por las manitas Chubi Chubi Me saltaba Chubi Chubi Por las manitas Chubi Chubi Me saltaba ¡Uh, uh, uh, papá! ¡Uh, mamá! ¡Uh, uh, uh, papá! ¡Uh, mamá! Si me regalabas monitor De este micrófono Gracias ¿Y los gastos de San Antonio? ¡Ay, cabrano! ¡A bailar y gozar! ¡En los cinco horas! ¡A la favor! ¡En la mano, campeones! ¡Arriba la mano, los campeones! ¡Está muy poco! ¡Está muy triste! ¡Y ahora sí vamos! ¡No viste, campeones! Recuerda que es un pecado Nuestro amor Que piste una barrera Entre los dos Por más que los critiquéis Por más que los engañéis Nunca tenemos la bendición de Dios Un día mis brazos Te dejarán de mirar Y mis corazones Te dejarán de querer Deja que nos critiquéis Deja que no te engañéis Es porque envidia nuestra felicidad Alguien será de mí Que un día me faltarán Mi pobre corazón Ya no existirá ¿Y dónde están los despechados? ¡A los despechados! ¡Se lima la mano! ¡Parte! No puedo comprender Imposible y triste amor No puedo comprender ¿Qué pasó con este amor? Tan feliz el amor Caminando por el jardín Tan feliz el amor Caminando por el jardín Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Dónde estás, amor? ¿Y dónde estás, amor? Ahí te veo Con el mismísimo Con el mismo Porque el destino quiso así, si tú no fueras para mí Yo te amaba con pasión, yo te amaba a mi amor Y entonces no pude ser como el primero siempre Pero yo que enseñé a ti, de tu vida tu serás ¿Dónde está la mujer en su vida? ¿Dónde, dónde, dónde? Al corazón te enseñaré que no se vuelve a enamorar De hablar que eres como tú, que solo sabes mencionar Que nunca sabes valorar, lo que uno siente de verdad Lo que es en verdad de tu amor, cuando se siente un gran dolor Y el amor nos unió, la vida hoy nos prepara Porque el destino quiso así, si tú no fueras para mí ¿Y dónde están los criotes? ¿Y dónde están? ¡El grupo más bullicioso! ¿Dónde, dónde? Al grupo más bullicioso Vamos a regalar un trozo ¿Ah? Solamente el grupo más a ver Y lo que dice ¡Ya llegó! ¡Con amor! ¡La invasión! ¡Musica! ¡Para perdón, mamá! ¡Y recordarles! Tengo una pena tan dentro de mí Desde que te fuiste no te puedo olvidar Desde que llevo tan dentro de mí Sin tu cariño no puedo yo vivir Sin tu amor no puedo yo vivir Regresa mi vida, regresa mi amor Ven si no regresas de pie a la madre Regresa mi vida, regresa mi amor Ven si no regresas de pie a la madre Sin tu amor no puedo yo vivir Y la palma, la palma, la palma ¡Se rió a Ecuador! ¿Dónde está Miguel de San Antonio? ¡Eso! ¡Y la botella, Roy! Aunque compre un vino ¡Cállate! 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 Así habrá sido mi suerte Lo quererte solado Así habrá sido mi suerte Lo quererte solado Teniendo cuantos cariños Que me amaba más que vos Teniendo cuantos cariños Que me amaba más que vos ¿Y cuantos valores tuvo? Más de ¿Cuánto estaba yo en la cárcel? ¿Cuánto iniciaba? ¿Cuánto estaba yo en la cárcel? ¿Cuánto iniciaba? Ahora que otra ni ha salgado ¿De qué te quieres hacer? Ahora que otra ni ha salgado ¿De qué te quieres hacer? ¿Y otra que ha sacado? ¿Qué se quiere hacer? ¡Pero no puede hacer! Señora dueña de calza De mi chicha que toma Señora dueña de calza De mi chicha que toma Dos cervezas, cuatro, cuatro, cuatro Que puede bailar Dos cervezas, cuatro, cuatro, cuatro Que puede bailar